que pasa chavales este es el segundo episodio del juego random, primero era dux taciel el pato ese que se hinchaba pastillas este se llama apple shooter, hay gente que le llama apple shooter, no pero es apple shooter el nombre, el juego consiste en que eres como un arquero y el tío se pone una manzana en la cabeza y tu se la tienes que quitar y tienes que aguantar el máximo número de niveles pero lo que mola aquí es llegar lejos pero también matarlo al tío este se le puede matar de diversas maneras como por ejemplo en el cuello de muchas maneras se le puede matar yo que se los pies de muchas maneras se le puede matar al tío este vamos a dios en la frente vamos a intentar hacernos a que sea una llegar a un poquito lejos y cortar el vídeo ya que quiero que estos vídeos sean cortos no quiero que sean muy largos los de juegos random dios que rasuradita de deja la calva quiero hacer los vídeos muy cortos de estos de juegos random ya sea por renderizar y subir el vídeo y también porque no quiero que sean muy pesados sólo es para que lo veáis y como visteis en el anterior vídeo os dejo el link en la descripción y ya están bebidos cortitos vamos por la ronda 6 ya cada vez se va a hacer alejando más como sería como es lógico entonces cuando lo venga ya le arranca la boca y bueno chavales como os he dicho los vídeos van a ser muy cortos serán de dos minutitos tres minutitos no sé cuánto habrá durado este pero bueno espero que os haya gustado dejaré el link en la descripción por si queréis jugar y nos vemos en la próxima chavales adiós